Ahora presentamos, ¡Exitosa Deportes! Amigas y amigos de Exitosa, la radio del Perú, imitando a la Champions, la Champions, Sporting Cristal, ha ganado y ha clasificado para la Copa Sudamericana, no escucho nada, ¿qué pasa? Falta cariño, Cecita, ¿dónde estamos? Esto es Exitosa, la radio del Perú, ¿dónde está el público? Las tribunas llenas. La canción de Cristal, papita. Me bajan la batería. ¡Ese es ese! ¡Pole un poco de rocota a esto, pues, Cecita! ¡Pole un poco de rocota a la vida! ¿Qué tal cómo está...? Este ya está renegando ya por la computadora. Este no puede vivir. ¿Sabes qué? Vamos a comenzar otra vez el programa. Ya esto no... Cortina de nuevo, cortina. No, esto ya no... La cortina para empezar. No tiene parangón esto ya. Otra vez, ¿cómo está vos? Rebobina. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están, amigas y amigos de Exitosa, la radio del Perú? Esta noche estamos felices porque, como decía, el Ejald del Godo 40, el Perú está otra vez. Ya rompió los audífonos otra vez. Otra vez vamos a empezar a saludar el... Para, 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 para. Toma 3... ¡Pole música, toma 3! ¡Pole música, ponle música! Toma 3, Exitosa, Deportes, 9 de mayo. Pueden dejar de joder y empezar a verlo de una vez. Toma 3, pero ustedes son uno desordenado. Toma 3, 2, 1, ya. Ya, hermano. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores, amigas y amigos de Exitosa, la radio del Perú? Entusiasmados, como decía el Ejald del hoy, en su relato porque Sporting Cristal ha ganado con gol del Chorribamba, así como le decía, por 1 a 0. A la Olimpia, que después de 25 años pierde de local y comienza el rap. Sí, Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, Tigrillo. Yo no esperaba la victoria, de verdad. Tú no esperabas nunca nada, hermano. No me cago, no me cago, no me cago. No puede ser. No, muy mal, Tigrillo. Nadie esperaba, carajo, nadie esperaba. Ganó. 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 1 a 0. ¿Cómo no comenzó así, ganando la serie? La tocó, la tocó, la tocó. La serie debió empezar ganándola. Así es. Y el entusiasmo hubiese sido inmenso, gigante. Dos equipos, en dos días, así como dos sorpresas de la Champions, en dos días, así Cristal y Melgar clasifican a su ángel. Contagiados por la Champions. Qué caro que sí, entusiasmados. En el Halder, se nota la mamadera del entrenador, ya. ¿Otra vez la mamadera de Minero? De la 2. Buenas noches. Buenas noches. 40. Está acelerado este Navarrito, está acelerado. Parece que ha cobrado, me imagino que están, has cobrado porque de otra manera nunca te he visto así en este tiempo. Pero Efecto Dominón produjo esta clasificación a la sudamericana del equipo de Sporting Cristal. Ya, muchachos, pero fue eliminado de la Copa Libertadores. ¿No? O sea, igual que Melgar, que fue eliminado de la Copa Libertadores. Esa es una realidad. O sea, da lo mismo, alianzalo. ¿Quién lo ha maquillado hoy día? Ya te sé que, este, resulta. ¿Por qué, por qué? Le dé la mitra como la tiene. Las, resulta de que hoy Sporting Cristal, y uno se acuerda de Melgar. Si Melgar hubiese ganado a Palmeiras, otro sería su situación. Si Cristal hubiera ganado los partidos locales. No, a Crucero. No, a Crucero. Oye, abuelita. Entonces, hay que... A Crucero, no a Palmeiras, pero no se va a buscar. Perdón, a San Lorenzo. De local tienes que ganar. A San Lorenzo. De local tienes que ganar. Si no ganas... Pues San Lorenzo quedó a tres puntos arriba. Si lo hubiese ganado, hubiese terminado en la misma línea, y la diferencia de gol hubiese definido en el grupo de Melgar. Yo creo que era más accesible San Lorenzo que Palmeiras. O no. Pero de local tienes que meterte la que... Si no ganas, estás... Y el grupo más torreja de todos, para mí, fue el de... El de Cristal. Sí, sí. Y lo dijimos del comienzo. ¡Óscar! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes de Exitosa Deportes. Olimpia era el más difícil. Buenas noches para todos los que sintonizan este querido programa. Rendimientos altos en Sporting Cristal, sobre todo en la línea defensiva y en el arco. Porque creo que hoy Patricio Álvarez hizo uno de sus encuentros, o sus partidos... Muy bien. ...con alto rendimiento desde que llegó Sporting Cristal, o desde que apareció en el arco de Sporting Cristal. Los dos centrales, muy bien. Los centrales también, tanto Merlo como Chávez, por encima de los siete puntos. Qué raro que Reboreos no es todo en la lista, lo está guardando para el campeonato, seguro, ¿no? Porque su puesto lo tiene más asegurado que la patada. Y la defensa de Cristal, no es que la gente sepa mucho más que el entrenador, o sea necia, o tenga algo contra Reboreos, pero hace buen tiempo que la gente pedía esta dupla de centrales, ¿no? Sí, desde que apareció Chávez en Copa Libertadores. O sea, desde que Chávez juega frente a Alianza el segundo partido del campeonato. Y te das cuenta que es central. Y después arranca contra Godoy de lateral derecha. No es lateral. Y va a ser bien. No es lateral total. No es lateral. Chávez se convierte en titular de Cristal tras esa presentación contra Godoy Cruz, jugando de lateral derecho en el Estadio Nacional. ¿Recuerdan ese partido en la noche? Claro. Cuando arranca de titular Chávez. Y luego juega dos partidos consecutivos de titular de central. No, no, perdón. Primer partido que juega Chávez es frente a Cristal. De acuerdo. Perdón, frente a Alianza. Contra Alianza. Contra Alianza. Claro. Contra Alianza. Segunda fecha. Porque se lesiona Reboreos. Claro, pero luego aparece en Copa Libertadores y todo dice... De lateral. Tiene que jugar sí o sí. Lo pasan a central, como jugó el partido anterior, ante la Libertadores. Y cuando todos creíamos que iba a arrancar frente a Olimpia, aparece Reboreos de central. Sí. Y Chávez suplente. ¿No? Así fue. Pero creo que hoy nos llevamos la lección, una vez más, que para competir a nivel internacional, la línea defensiva debe estar por encima de los siete puntos y el arquero también. No, todo el mundo, pues. Primero la defensa, ¿no? Que es lo más importante. Lo aguantó bien. Lo aguantó bien. Sostener. Tiene que tener un equipo equilibrado. Si solamente vas a pedir rendimiento de siete de la defensa. No, yo creo que lo más importante... Pero no vas a ganar. No, pero la mitad de la cancha no jugó tan bien. Mira. Perdió rápido la pelota. Sí. Fue impreciso. En un partido para... No generó situaciones de gol, pocas. Cuando uno juega de visita y tiene el tamaño que tiene... Pero más o menos ganas así, ¿no? Frente a los equipos extranjeros... Ganas así. Tienes que elaborar una estrategia, ¿sabes? Que no la vas a tener siempre. Sí, sí. O sea, no gana el partido necesariamente el que tiene más posesión de balón y está clarísimo. No, claro. Todos los días vemos eso. Es más, hoy está siendo cada vez más frecuente que el que menos tiempo tiene la pelota te termina ganando los partidos. No, el Olimpia que le ganó a Cristal acá en Lima le emitió un baile de aquellos. Hoy no fue ni la sombra de ese Olimpia. Hoy fue el equipo... De aquel equipo que... Salió clasificado ya. Claro. Es verdad. Salió clasificado. Así como que Cristal salió eliminado de la Libertadores y según señalábamos nosotros fuera de micrófonos, los equipos peruanos cuando están eliminados, eliminados, perdón, se liberan. Y tienen otra performance. ¿Tú crees? ¿Ah? ¿Tú crees? Ah, si gano, gano Libertadores Sudamericanas. Es un tema así. ¿Pero qué? La presión hace que el jugador afloje, arrugue, se equivoque... No sé, hermano. Yo... Eso es lo que hemos visto en el primero, segundo y tercer partido. No hay jerarquía, no sé qué. Pero para... Se muñequea. Para buscar algo más grande. No hay. Para mí es eso. Se muñequea. Es un tema de falta de personalidad. Pero hoy día sale a matar como si fuera la final del campeonato. Primero repasemos los puntos altos de Cristal y las virtudes del equipo para conseguir una victoria fuera de casa que no la obtenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hoy, si repasamos el equipo de atrás para adelante y desde el arranque del partido, lo sale a pelear de tú a tú, Vivas. No espera, no se tira atrás. No, los primeros 20 esperan. Sino lo pelean en la mitad de la cancha. Los primeros 20... No se tira atrás, Cristal, en el primer tiempo. Los primeros 20 está todo el equipo... A tal punto que... Está todo el equipo metido dentro de su campo. Los primeros 15 minutos, 20 minutos, Cristal está atrás. Pero no pasa sobresalto. No ratoneando. Peleando. No, porque el mismo que le mete a Olimpia tampoco es... Después comienza a salir. Es el intenso. Porque obviamente el local sale a... Repetí varias veces, perdón, el relato. Ortiz se manda un poquito. Le pone el pecho al partido. Le dice lo que dice. Exactamente. En el momento... La actitud fue otra. Cuando usted dice que Cristal le pone el pecho al partido, cambia totalmente el encuentro. Ya Cristal le juega de tú a tú. Claro. ¿No? Y cuando reacciona Olimpia... Sí, es por eso que el partido se hace de ida y vuelta. Es cierto, cada uno a su estilo, cada uno con su forma. Y mete un golazo, ¿no? Un golazo. Un golazo. Ahora, Gonzalo, cuando el partido estaba cero a cero, Cristal atacaba con muchos espacios. Porque no defendía bien Olimpia. Estaba jugado en ataque Olimpia, ¿no? Claro, jugaba en ataque, pero con muchos espacios. Y decíamos, tiene que terminar bien las contras, Cristal. Porque los jugadores están tomando mal las decisiones. Tantos palacios como Ortiz. Y bien, es cierto, llegaban prácticamente hasta el área grande. Pero ahí se equivocaban. Ortiz, el que tiene dos encarando por el medio, encuentra espacio, dispara y un piro en el medio. Y después, Otra igualita, la define y la persona se va por el costado. Pero la que se perdió Tripita González. Debió dársela. Esa es cuando el partido estaba 1-0. Bueno, ya cuando estás al borde del área, yo creo que lo mejor es pegarle al gano. Y la que se perdió Tripita González fue terrible. Terrible. Sí, 1-0 y el partido. No, 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 ese iba 1-0. La baja de pecho. Ese era para liquidarlo. Claro, era... Y ahí no hubo gol que hace, gol que te hacen, ¿ah? La reacción de Viva fue tremenda. Como diciendo, este era el partido. Le iba a decir, no. El gol que me iba a asegurar. Él se tira para atrás y mueve todo. Y ahí no hubo gol que te hacen. Porque no hace gol que te hacen. Rodita. ¿Estás buscando un auto para que tu negocio siga creciendo? FAO es el compañero que tu negocio necesita. La minivan de pasajeros o panel. Y un camioncito pick-up con 3 toneladas de capacidad de carga que se maneja con brevete a 1. Descubre nuestros modelos en las redes concesionarios a nivel nacional visitando la triple W punto FAO punto P. Contáctanos a través del Facebook o Instagram como FAO Perú. FAO se escribe FAO y se escucha. ¡FAO! ¡FAO! Son las 10 de la noche con 13 minutos. Continuamos aquí en exitosa la radio del Perú. Por si acaso, hoy ganó Cristal por 1 a 0. Clasificó a Sudamericana. El equipo de Melgar lo hizo ayer en Colombia y también clasificó a Sudamericana. Mañana juega. ¿Y si llega a la final Cristal y Melgar ganó a Sudamericana? ¿Juan en Asunción? Imagínese. Pero imagínese. ¿Juan en Asunción para Guay? Seguramente la federación está cruzando dedos para que no sea ningún equipo peruano que llegue a la final. Ya está decidido el tema. Sí puede, pero imagínese usted. Están cruzando los dedos en estos momentos. Bueno, antes de la pausa, le cuento al público que nos sigue que hoy tenemos una entrevista con Agustín Lozano, presidente de la federación peruana de fútbol. Voy a preparar entonces toda mi pregunta. Toda la artillería. Atención, no cambie de radio, no cambie de canal. Quédese, tómese un cafecito por si está con sueño, porque ahora aquí Agustín Lozano, en un ratito ya, presidente de la federación peruana de fútbol. Por si acaso, conversará con nosotros en vivo. Una sola pregunta por el conductor. No hay repregunta. No hay repregunta. Saludos para Romina. Que ya no está, ¿no? Ya no está. Claro, ya no está. Se fue Romina de la federación peruana de fútbol. Creo que no se lo hizo bien. Ok, ya saben. Agustín Lozano aquí en el programa. Para mí no. La artista en el área. Baja Merlo otra vez. Es una pared frontón. La vuelven a levantar y la vuelve a sacar Merlo. Otra vez ahora Cazulo. De golpe de cabeza. 45 minutos. Cazulo juega Cazulo. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene Palacio. Ahí está Palacio por la izquierda. Merdió la pelota. Se le cayó el queque. Ahí está. Para tirar. Tira. ¡Gol! 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 Reiterado dicho. Le ha puesto el pecho al partido. A un hincha se le cayó el queque. Y entonces, Oscar que miraba el queque. Ahí. Se le trajo. Y apareció Palacio. Palacio del perfil izquierdo. Cambió a la derecha. Muy bien. Morde del área grande. Sin pensar dos veces. Sacó una bomba. Palacio, Palacio. Palacio, Palacio. Palacio para el primero de Cristal. ¡Gol! ¡Señores! Estoy emocionado, señor. Sí, pero solamente que no es una observación. Que perdió la pelota. Tiene una observación. Ese gol le falta la cola, pues. ¡Sí! ¡Gol! Las cosas tienen que hacerse bien, si no... ¡Gol! Con el queque bien parado. Es decir, le encanta, le fascina, le ruletea. Termina con una cola. Bueno, ya que estamos hablando de cola, ya volvemos con la cola de exitosa la radio del Perú. ¡Gol! ¡Ese es el Ese! 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 ¡La copa va a balsar! ¡Ese es el Ese! ¡Ese es el Ese! ¡Ese es el Ese! Una pregunta. Y ayer cuando ganó Melgar, ¿por qué no pusieron la música del equipo arequipeño? Pregunto, ¿ah? No sé, es una pregunta. No, no, joder. Al productor, le digo. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, ok. Es una excusa poco válida. Y esa canción es mi parte del staff, de producción. Esa es Moncia. ¿No? Esa es la última. No, pero la versión moderna del rap. ¿Qué tal? Cristal tiene esa canción. ¿Cómo no sabe todas las canciones? Este es la fuerza ganadora. Claro. Valió la pena. Cristal. Finalmente valió la pena. Esa es la canción, ¿no? Valió la pena el esfuerzo. La fuerza, no, este rap es horroroso también. Somos la fuerza vencedora. Esa es la fuerza ganadora. Claro. Esa es Juan Pablo. La fuerza vencedora. Es que como pueblo es hincha del rap. Le encanta. Hoy día insoportable, papita. Bueno, hoy... Saltando y cantando por todo el pasadizo. Hoy el chico... El chico de Gianfranco, este... Chávez, se jugó un partidazo. Partidazo. Se jugó un partidazo. Ahora, muchas veces... Ahora, un partido era para él también, ¿no? Pero ahí arrastró a Merlo, ¿ah? Los dos. Lo arrastró. Mira, la clave es que normalmente hay que juzgar la pareja de su total. Eso. Claro. Uno te puede echar abajo la de su total. Sí, sí. Y uno te puede levantar al otro y hacer una buena duda. Y hoy el respondió, lo arrastró, pero eso para mí la actuación... Ahora, ¿sabes qué, Le? Muchas veces criticamos a Merlo, pero hoy hizo un muy buen partido. Por eso. Despejó, despejó, tuvo lectura, se anticipó potencia de piernas para saltar y ganarle a doble lanteros porque no es fácil marcar a Roque Santa Cruz. No es fácil luchar contra el chico que entró en el segundo tiempo, ¿te acuerdas? El 9 que entró en el segundo tiempo también, que entró para cabecear y para recibir todas las pelotas adrieras que le iban a mandar. Al estilo propio Paraguay. Y muy bien, Lodo. Por eso, insisto, cuando hablamos de un equipo peruano que hizo cosas buenas a nivel internacional lo que sacó un punto, ganó fuera de casa, lo más probable es que el arquero y los centrales hayan hecho un muy buen partido. Sin eso es muy difícil. Mantener el cero, mantener el cero... Empecemos por ahí, ¿no? Después viene la otra parte, ya que es el ataque, la mitad de la cancha, pero para sacar un buen resultado fuera de casa o para competir, el arquero y los centrales por encima de los siete puntos siempre. Y ojo, 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 pero este... Yo no sé si... Madrid y Chávez también se jugaron buenas. ¿Eh? Se bajaron, se bajaron. De Cristal, hoy estuvo atenta, estuvo... Yo creo que diría eso, ¿no? Atento. Un defensa tiene que estar atento porque tiene que estar fijándose en el movimiento del compañero. Aplicación, concentración. Yo creo que levanta un poco a Cristal en esta época de vivas. Me parece que es Cristian Ortiz. Sí. ¿Ah? Cuando entra Cristian Ortiz al equipo titular contagia un poco. Es el diferente, es un jugador que se la hace y te hace cosas distintas. Distintas, distintas. ¿No? Tiene buen pie. No es el Cacaterra oficioso que hace las cosas correctamente o el Cazulo Correlón que tiene y se equivoca en el pase. Desordenado por momentos también. Claro. Y hoy no estuvo acertado. ¿Quién? Hoy la boró en la mitad de la cancha, pero cuando tuvo que tomar las decisiones en los últimos momentos... Pierde la pelota y se levanta de nuevo y va a buscarla de nuevo. Hoy hizo hacer un remate pensando que el arquero estaba adelantado. Está bien, está bien. Ensayó. Quiso hacer como la de nuevo. Sí, se pateó. No, dásela al costado. Dásela al costado es ya salir de la responsabilidad. Y hay momentos que tienes que patear, ¿no? Y creo que se jugó primero por un disparo, salió al medio. Y después... En este caso, Viva cerró bien. Ah, no, por aquí lo tengo que mencionar. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya, 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 ya. Cerró bien el partido. Lo tengo que mencionar. O sea, creo que... Cerró bien el partido con los ingresos de Pretel. Sí, con Pretel. Necesitaba reflejar la mitad de la cancha. Era lo que tenía que hacer, Luis. Primero mete a Távara. Un cambio ofensivo. Y no sé si... Olimpia bajó mucho. Fueron otras circunstancias. Estaba clasificado. Jugó como equipo clasificado. O Cristal ha mejorado desde que lo vimos contra él. No, yo creo que jugó como equipo clasificado. Ahora, ha mejorado Cristal. Además, a favor de Cristal, no olviden... Ha mejorado Cristal. No la cancha, es verdad. No olviden que a favor de Cristal jugó el resultado en Mendoza. Que Godoy le ganaba desde el primer tiempo 1 a 0 a la Universidad de Concepción, que lo sacó. Lo saca y Godoy sube a Libertadores para continuar en la siguiente fase. Y da, creo yo... Perdón. Para mí da justicia en el grupo. Y lo celebra, ojo, Godoy Cruz celebra el triunfo por 1 a 0 ante Universidad de Concepción. Pero de una manera sonora. O sea, cruce de abrazo, felicidad, la barra. Los jugadores se meten a la cancha, los suplentes, porque estaban pasando a la siguiente fase de Libertadores. Que es el objetivo. ¿No es cierto? Ese era el objetivo y lo logró. Entonces, eso jugó también a favor de la gente de Mendoza. Porque me dicen que una vez terminado el partido, los jugadores en el Camerín, inmediatamente en Mendoza, pidieron reumasol extra fuerte. Porque para antes y después de hacer deporte, reumasol extra fuerte sí calienta, sí alivia. Es peruano, pero en Mendoza lo pedían. Reumasol para golpes, torceduras, calambres. Reumasol para artritis y reumatismo. Como reumasol extra fuerte, es peruano y solo lo distribuye Dimexa. No usar en niños menores de tres años durante el embarazo y lactancia. No aplicar en fosas nasales, piel dañada, ojos y mucosas. Potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina. Puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado. A las 10 de la noche con 24 minutos, tenemos que darle gracias a Carlos Tevez. Yo particularmente le tengo que dar gracias a Carlos Tevez, que en el último segundo me tiró abajo. Metí 13 veces, me estaba levantando otra vez. Primer tiempo para Anaens. Todos los días, sí. Pero es que todos los días, yo vivo la emoción de ganar. Y no miento, pero es así, ahí está. ¿Quién vio? No, no, yo no vio. Pero vienes, vienes mío, vienes mío. ¿Aguja Maruja? ¿En caída? No, 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 si ayer fue ganar. No, ayer no aposté, ayer no aposté. Me ganó el tiempo. Y hoy dije con fe y alegría, porque tú también tienes que tener fe, ¿sabes por qué? Porque Incabé te puede llevar a ti y tú a un acompañante. O sea, pasajes, paquetes dobles. Para que vayas a la Copa América, acompañas a Perú desde su primer partido, que es ante la selección de Bolivia. Porto Alegre. No, primero Venezuela. Venezuela en Porto Alegre. En Río, frente a Bolivia, y en Sao Paulo, ante Brasil. Ahí es, así es. Y a los tres partidos te lleva Incabé con paquetes dobles. O sea, tú ganas, llevas a tu brother, a tu causa, a tu pareja, a tu señora, a tu novia. Incabé te hace vivir la emoción de ganar. Inscríbete en www.incabé.p con el código TIGRILLO. Llenas el formulario, haces tu apuesta de 20 soles y ya estás para esperar tu paquete doble. Incabé vive la emoción de ganar. Revisando las situaciones de gol que genera Olimpia en el partido, que no son pocas. En el segundo tiempo se vino con todo. En el segundo tiempo sí, buscando ya partir el balón largo, de dividir el efe. En el primer tiempo hay un cabezazo de roque al palo. Claro, ahora, la mayoría, diría que casi todas las situaciones de gol que genera Olimpia son más por mérito del equipo local que por errores de Sporting Cristal. El equipo casi... Casi no comete errores. Hoy casi no cometió errores. Muy bien verlo en la marca, en el juego aéreo, Chávez complementando, rechazando todo. ¿Quién fue la figura de la gancha para ustedes? A mí me gustó mucho el trabajo de... A mí me gustó Álvarez. ¿El arquero? Sí, sí. Álvarez es difícil aguantar. A mí me sorprende cada vez más este chico de Anfrago Chávez. Y Chávez, obviamente, ya lo dijimos en el relato. Si es que anticipa bien. Y sale y juega bien. Y lee, lee, lee. Anticipa no solamente en el área, sino fuera del área. Sí, sale en el área. Claro, pang. Sabe hasta dónde llega. Y su entrega es buena. Hoy... Estamos ante un jugador que creo tiene un techo... Un buen prospecto. Tiene largo techo. Tiene un techo muy alto. Ahora, Cristal ha tenido una participación floja en Copa Medio. Libertadores. Ha sido floja, perdón, en Libertadores. Siendo que la serie era relativamente peleada como para meterse. Yo creo que... Pudo evitar la derrota... Ya no se puede cambiar nada. El primer partido. El primer partido. El primer partido... Claro. ¿Antes Rodoy? Sí, sí. No, contra Concepción. Estaba 4-4. Y en la última encaja el quinto gol. Y en el Estadio Nacional tenía que haber ganado el partido. Claro. Contra Rodoy Cruz en Lima le dio a ganar. ¡Oh, qué partido fue ese! Ahora, el equipo ha ido de menos a más. ¡Mal! Eso es partido. Contra Olympia, contra Olympia fue una decepción en Lima. Pésimo jugó. Contra Rodoy Cruz no mereció ganar. Para mí, no mereció ganar. Al final, con un poco de ganas, pero no... Hubo paridad. Creo que el resultado más justo fue el empate. Y le gana bien a Universidad de Concepción. Sí, sí. Ni siquiera le gana bien. Le gana ahí nomás porque debió ganarle claro. Sí, perdió... O sea, el score pudo ser más claro. Le pulsan a los... Pero el objetivo era... Es el de ganar de local. Se cumplió, ¿no? Y ahora se va a tener que enganchar... Pero uno dice mala campaña, mala campaña. En Copa Libertadores, sí. Mala campaña. Siete puntos. Tercer puesto. No es el objetivo que esperabas en un grupo donde creo que era un poquito más accesible. Claro. Ese es el punto. No es que Cruzeiro y River. Alianza le tocó la más difícil. O Inter y River. No, acá era Olimpia y Godoy Cruz. Y le ganaste a Olimpia que era el mejor grupo en su casa. Con esos tres puntos de visita que lamentablemente fueron al final, no alcanzó. No alcanzó. debió pasar, ¿no? Teóricamente hablando, Olimpia y Cristal o de Cristal Olimpia. Los tres puntos valen igual al comienzo que al final, pero no significa lo mismo. Godoy Cruz hizo la justa. Empató en Lima y le empató bien. Hacía la media inglesa. Y de local le ganó. Esa es la media inglesa. Le ganó también. Bueno, ahora Cristal tendrá que buscar lo suyo cuando enfrente a la Universidad de San Martín y por supuesto estar expectante de lo que es el sorteo de la Sudamericana donde se suben 32 equipos, ¿cierto? Sí. Hoy día ya quedaron listos todos completos. Los 16 equipos para los octavos de final y los terceros para la Copa Sudamericana. Vámonos a una pausa y vamos a regresar. Debemos estar comenzando la segunda media hora con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano aquí en Exitosa la radio del Perú luego de los hechos conocidos desde la mañana Perú no será sede de la final de la Sudamericana en el mismo noviembre. Y nos quitaron el Mundial también. Volvemos. Nos quedaron el Mundial 2 a 0. Continuamos en Exitosa Deportes por la radio del Perú más de 65 filiales en todo el país y también estamos por los diferentes o las diferentes señales de cable del Perú y en el mundo no se pueden ver en el Facebook Exitosa Deportes. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol el señor Agustín Lozano hoy se conoció que la Conmebol decidió que la final de la Copa Sudamericana no se jugaba ya en Lima por el mes de noviembre si es que no me equivoco 9 tengo entendido que es la fecha que está fija y se trasladó para Paraguay según lo que manifiesta la propia Conmebol algunos hechos que garantizan el éxito de una buena final en Paraguay y no mencionan a Lima más allá y estamos con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano a quien le damos el saludo estamos en compañía de Gonzalo Núñez El Escalde El Godos y Oscar Paz Agustín ¿Qué tal? Carlos Alberto te saluda buenas noches ¿Cómo estás Carlos Alberto? Un gusto saludarte y por supuesto a Oscar a Gonzalo y al señor El Escalde a las órdenes A ver los agarra de sorpresa ustedes ya sabían están esperando el momento en que le digan ustedes no pueden llegar a la final Efectivamente que a mí me coge esto de sorpresa porque el día de ayer se comunicaron conmigo las autoridades de Comebol y me manifestaron que todo esto que ya se conocía porque esto fue parte de la noticia de algún tiempo atrás que Perú era sede de la Copa Sudamericana como partido único y me informó Comebol que las exigencias y los requisitos que se daban para este encuentro único la Federación Peruana tuvo la oportunidad de cumplirlos hasta noviembre del año pasado y naturalmente que estos no han sido cumplidos al 100% por la Federación Peruana a pesar de que en octubre noviembre cuando se han exigido los requisitos se pidieron una ampliación y esto naturalmente que en diciembre y en enero la Federación nunca tomó cartas en el asunto particularmente yo como presidente que entré en ese tiempo tampoco tomé conocimiento de ello y me informaba Comebol que ya era imposible lograr los certificados de garantía la exoneración de impuestos los marcos de seguridad que tendrían que haberse establecido y una serie de requisitos para poder garantizar el éxito de esta final única de la Copa Sudamericana en consecuencia me comunicó Comebol que era imposible Federación Peruana en estos momentos no podía asumir esa responsabilidad de poder tramitar ante el Estado una serie de documentos que no demandan de un mes ni dos meses sino demandan de todo un año estructuradamente o bien planificado por lo tanto Comebol me hizo conocer que iban a cambiar que el comité ejecutivo tenía una reunión y que probablemente tenían que definir el cambio de sede y también se me hizo la propuesta de que Perú pueda ser considerado al año siguiente como sede del partido único en la final sudamericana cosa que naturalmente fue una inmediata reacción como presidente en ejercicio para que posteriormente tengamos esta oportunidad quizá buenas noches señor Lozano lo saluda Gonzalo Núñez ¿cómo está Gonzalo? quizás priorizó la federación el tema económico en este momento a su favor y no involucrar un millón de dólares como aval que era lo que pedía es cierto esto del millón de dólares prefirieron priorizar la actual situación difícil que atraviesa la federación para lidiar un poco con los problemas económicos y dejar de lado la 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 localía de la de la sudamericana sí Gonzalo mira yo creo que es una bonita oportunidad para que todo el Perú que nos escucha a través de este importante programa que conducen ustedes sepan que cuando a un país como el Perú se le otorga la organización de una copa mundial de sus 17 de un sudamericano o de un partido de final de copa sudamericana un país tiene que invertir el mundial que perdimos Perú tenía que invertir Federación tenía que aportar más de tres millones y medio de dólares en la copa sudamericana que recién se realizó de la sub 17 Federación Peruana también ha invertido y para este partido de la final única también tenía que invertir cuando una asociación miembro como Perú y cualquiera de Sudamérica asumen la responsabilidad de organizar un torneo continental tiene que poner la suya tiene que invertir y si su capacidad de gestión de patrocinios a través de las ayudas que te otorga la confederación o cualquier gente que te delega una organización te permite con una buena organización captar algún fondo en especial bienvenido pero mientras eso no se logre la sede que organiza invierte por eso es que cuando uno dice yo asumo la posibilidad de organizar un evento es porque previo has participado en un concurso y cuando uno participe en un concurso para ser declarado sede tiene que tener tres cosas vitales primero la seguridad de infraestructura la seguridad económica y tercero la gestión que son de exoneración de impuestos y una serie de marcos de seguridad que te exige realizar estos eventos por lo tanto la federación fue no fue responsable en asumir ser fede de este evento sin haber garantizado estas exigencias o estos requisitos y en este momento yo como presidente en ejercicio es decir mantenerme terco y decir no yo tengo que ver y voy a solucionar en estos meses que quedan cuatro o cinco meses que quedan para el partido y comprometerme con ellos en que voy a lograr la exoneración de impuestos voy a lograr los marcos de seguridad voy a ver cómo consigo el dinero eso sería una responsabilidad de mi parte ¿le dejaron esa posibilidad? ¿le dejaron esa puerta abierta como para solucionar? no me dejaron y tampoco insistí porque eso es irresponsable y yo no puedo hacer eso con la federación ¿y por qué sabiendo de que no había la posibilidad ¿por qué no le anunció al país antes de esta situación? o por último usted oficialmente hacía una declaración a nombre del Perú de declinación de sede de las copas sudamericanas en la final acá en Perú porque ningún miembro del directorio conocía sobre esto nadie hemos tenido muchas reuniones desde diciembre que asumimos el mandato de transición y hasta la fecha no ha habido un solo directorio en que hayamos tocado este tema del partido único de la copa sudamericana pero perdón perdón Agustín pero no han tocado el tema en ningún directorio de diciembre a la fecha pero tampoco tenían conocimiento que habían unas obligaciones que cumplían ella sabía que le iban a quitar la legalía en noviembre en noviembre las autoridades de turno ya sabían que no habían cumplido los requisitos o sea la conmebol no la federación peruana ya sabía que no había que los plazos se le habían vencido y que no conocían no habían cumplido con los requisitos por lo tanto conmebol lo tenía claro que en algún momento iban a cambiar y por qué si ustedes sabían eso por qué usted no afrontó la situación y le hizo al público al país no podemos y declinamos por responsabilidad por no poder cumplir con los requisitos los que conocían eran las autoridades de turno que manejaban la federación no nosotros usted no sabía que tenían todos estos requisitos es un buen momento para cuando tú señalas y dicen las autoridades de turno siendo tú miembro del directorio al igual que Chuquisuta y todos los demás cuando dices tú no éramos las autoridades de turno ¿quiénes son las autoridades de turno? para nadie es un secreto que la federación se maneja de manera ejecutiva con el presidente y el secretario general cosa que nosotros en los cinco meses de gestión lo hemos cambiado rotundamente porque hoy lo manejamos de manera colegiada con la participación del directorio en conjunto y de los funcionarios que tienen que ver en la marcha institucional pero usted trabajó con el secretario Matute y él tendría él no le él no le comunicó Gonzalo si tú revisas los estatutos los estatutos le dan amplio poder al gerente general al secretario general no al directorio ¿y él no le comunicó nada? nunca ¿ustedes no sabían de que nos iban a que nos íbamos a quedar sin sudamericana? a ver no, no, no nadie del directorio incluido los funcionarios principales de la federación conocían de que no se habían cumplido los requisitos que se pedían tan igual como pasó en el mundial recuerda Gonzalo que cuando yo ingresé a la federación ya se habían cumplido los tiempos habían vencido los tiempos que el Perú tenía que haber presentado un catálogo completo una lista de requisitos que se exigían para poder ser sede del mundial y el Perú no los había cumplido y sin embargo tuvimos que asumir esa responsabilidad pero usted como presidente no sabía que no se había cumplido con el millón o sea uno asume como presidente de la federación y se entera a través del secretario de todo lo que entra lo que sale todo lo que o sea Matute en los meses que estuvo a tu lado ¿no te participó? Gonzalo cuando nosotros hemos asumido como federación ya la federación había perdido la organización de este evento y nunca se nos había informado que era obligación que nos informen todos los actuados de la federación Matute ya sabía que no íbamos a organizar y nunca le dijo nada a usted usted no sabía nadie sabía en absoluto en absoluto que lo de hoy los ha tomado por sorpresa a ver a mí me comunicó ayer con Mevor habló conmigo con Mevor me informó sobre estos incumplimientos ¿a qué horas le comunicaron? ayer me informaron a las cinco de la tarde después que yo terminé una reunión con el alcalde de Piura y de repente no era mejor sacar un boletín sacar un comunicado de prensa sacar una información para que el Perú se entere por nosotros y no por Conmevor antes de no Gonzalo el Conmevor ayer me informaron a las cinco de la tarde sobre la postura que estaban manteniendo ellos y que hoy día tenían que definirlo en el comité ejecutivo de Conmevor yo no puedo adelantar una opinión sin que Conmevor lo haga oficial de ninguna manera y es más Conmevor cuando me llama me llama para ofrecerme la oportunidad de celebrar nosotros la final del 2020 ¿por qué le voy a quitar la oportunidad al Perú si nos están dando la oportunidad de organizar el 2020 cuando el Perú asuma de manera responsable y bien organizada la realización de un evento tan importante como este Agustín Alejandro un instante por favor lo mismo que Oscar nos permites tenemos un minuto y segundos más de temas comerciales nos permites un instante por favor con todo gusto seguimos aquí en exitosa luego de la pausa Estás buscando un auto para que tu negocio siga creciendo FAU es el compañero que necesitas la minivan de pasajeros o panel y un camioncito pick up con tres toneladas de capacidad de carga que se manejan con brevete a uno descubre los modelos en la red de concesionarios en todo el Perú ingresa a la triple W punto FAU punto P o contáctanos a través del Facebook o Instagram como FAU Perú FAU se escribe F A B doble y se escucha FAU a las 10 con 48 volvemos con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano Gonzalo quería hacer una repregunta no simplemente me tocaba el tubo vamos con el escaler entonces el congreso perdón ustedes han acaparado de su escala va en orden una pregunta y no hay derecho a repregunta va en orden sí 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 es decir que te encanta me fascina por algo será ingeniero Lozano buenas noches ¿cómo está señor el escaler he hecho una serie de apuntes porque usted dice que mayormente desconoce el directorio desconoce y aparte estamos hablando en cuanto a enero febrero marzo abril y mayo usted tendría digo yo que haber preguntado meterse buscar qué pasó qué pisó cómo fue entonces todo se vuelve a reducir a que Oviedo y Matute tienen la culpa y realmente a mí me preocupa porque ya insisto usted dice cinco meses enero febrero marzo abril y mayo entonces por omisión cuando usted dice yo desconozco yo desconozco el directorio desconoce y por omisión no sé usted no forma parte también del problema y no de las soluciones no hicimos el mundial no hacemos la y usted no sabía por ejemplo la prensa sabía que Perú iba a realizar iba a realizar esta única final ya se sabía y usted dice que desconoce ahora señala usted quiero para terminar señala usted que le han ofrecido 2020 y usted está alegre y el Perú debe estar alegre con lo que quiere decir que usted ha aceptado porque quizá usted se lance a la presidencia la gane y entonces ahí comienza a robar la federación y ese es más o menos por lo menos yo he captado eso usted acaba de decir que el 2020 y estoy feliz y está bien pero o sea usted quiero colegir y usted se va a lanzar al sillón de la federación va a trabajar seguramente va a ganar y entonces ahí sí recién va a comenzar el desarrollo de la federación así es el tema a ver señor Alejandro con todo respeto discúlpeme que le diga a todos responsables somos todos no quiero ser atrevido pero yo quisiera hacer una pregunta al aire cuando el Perú pidió ser sede del mundial a FIFA y el presidente de la FIFA se lo concedió la sede al Perú de manera extraoficial y después lo oficializó en su consejo de FIFA pregunto ¿estábamos preparados para asumir una organización de esa magnitud? sin embargo el país y los medios de comunicación celebramos de que ya éramos sede el próximo año y nunca nos preocupamos si estábamos dentro de los parámetros de conformidad y de legalidad para asumir tamaño de responsabilidad cuando sabiendo que cuando el Perú pidía ser sede no teníamos infraestructura en ninguna región que eran que eran los posibles sedes para ser consideradas en ese torneo ¿y cómo llegamos a ser el mundial sub-17 hace algunos años? ahí quiero ir ahí quiero ir Gonzalo en el 2004 cuando el Perú organizó la Copa América 2004 Perú inició previo a concurso previo a a postular a concursar para hacer sede Perú inició previo sus gestiones con el Estado primero inició sus gestiones y luego postuló revisemos los antecedentes pero el Estado el Estado el Estado en ese momento disculpe aceptó el tema un poco tarde lo que quiera pero el presidente prioritario a hacer el tema y dijo ya va así o no fue así en el 2005 y en el 2005 ojo en el 2005 al año siguiente de Copa América que fuimos organizadores del mundial sub-17 el Perú también se adelantó al Estado y ya teníamos una infraestructura que venía de Copa América y que servía como una fortaleza para organizar el año siguiente el mundial el Perú primero consultó al Estado se preparó y postuló hoy ha sido al contrario primero postulamos a una sede cuando sabemos que no tenemos infraestructura y después vamos a tocar las puertas al Estado sin planificar y tener en cuenta que el Estado tiene una administración pública muy diferente a la privada a la que pertenecemos nosotros a la Federación Peruana FIFA y Conmebol o sea si volvemos perdón disculpe volvemos a que el que hizo malas cosas Oviedo y Matute dos personas nada más nada más perfecto el resto inocente libre de polvo y paja de estas situaciones que le han pasado al fútbol urbano ahora la administración de la Federación Peruana de Fútbol va a cambiar cuando los nuevos estatutos no les den las facultades completas al presidente y al secretario general y usted que tiene muchísima más experiencia que yo porque usted trabaja muchos años como comunicador social y naturalmente las personas que lo acompañan también saben perfectamente y no podemos negarle al Perú entero ¿por qué no le decimos al Perú entero los estatutos de la Federación Peruana qué tipo de facultades le dan? son presidencialistas y las facultades presidencialistas se ejecutan de la mano con el secretario general no al directorio al directorio no se le cuestionó a Oviedo ¿cómo ofreces ser sede para el mundial si no tenemos la infraestructura? ¿el mismo directorio no le cuestionaba las cosas a Oviedo? Gonzalo no solamente el directorio ha cuestionado eso sino muchísimas cosas cuando Conmegol ha llegado recientemente a Federación Peruana hace pocos días y ha tomado conocimiento in situ de las diferentes deficiencias de toda la realidad que es de la Federación Peruana probablemente esto sirva como para que a posteriori nos hagan llegar no solo observación a recomendaciones sino que también para que se tengan que identificar los responsables de la crisis que hoy día atravesamos en la Federación muy fácil son más que dos hoy que ya se expuso a nivel de asamblea los estados financieros del año 2017 y 18 dos en uno prácticamente y que la Conmegol ya tomó conocimiento ¿qué se le puede decir a la afición y a la gente de fútbol y a los diferentes estamentos que conforman la Federación como son clubes y federaciones departamentales o sea ¿de qué tamaño es la responsabilidad en deuda o en déficit de la Federación? exitosa mira en cinco meses que estamos casi cinco meses de gestión desde el 10 de diciembre hasta la fecha si yo tuviera si yo tuviera un tiempo suficiente podría demostrarles a ustedes y al Perú que en cinco meses hemos logrado lo que probablemente en cinco años no pudo lograr la Federación una administración logra éxito cuando sabe controlar la estabilidad económica y financiera de la administración cuando el clima laboral funciona no estamos vendiendo el gran profesionalismo que vendieron por cinco años consecutivos y al final ese profesionalismo me perdonan si me equivoco que hasta ustedes mismos en alguna oportunidad vendieron es lo que nos han llevado a esta crisis que tiene la Federación si pero usted o sea culpa también discúlpeme usted culpa a un sector de la prensa o sea un sector de la prensa también dice usted obviamente yo no tengo que ver nada con el tema no no yo estoy hablando de que en algún momento lo que se vendió mucho al país es la nueva Federación el profesionalismo a la Federación si eso hubiera sido tan cierto no estuviéramos viviendo lo que hoy día atraviesa la Federación y los resultados hacen otros y nosotros lo único que hemos hecho es transparentar cómo es que se ha manejado una Federación que hoy día viene recuperándose a pasos agigantados porque estamos incorporando nuevos patrocinios porque estamos gastando lo que se debe gastar y estamos respetando los canales de inversión que establece Comedol y FIFA cuando deriva sus presupuestos o cuando deriva sus recursos a través de los diferentes programas de desarrollo Forward Evolution y otros que tiene nosotros lo que estamos aplicando es un orden administrativo y el orden administrativo parte también por un control financiero que es lo básico para poder garantizar de crecimiento de la Federación antes antes que intervenga Oscar Paz para cerrar de mi parte el tema del de la final sudamericana tú has solicitado ser sede el próximo año o Conmebol te ha dicho a ti que puede la Federación ser sede porque si esto es así o sea quiero reconocer quiero reconocer que cuando Conmebol me llama el día de ayer me dice Agustín quiero que tomes cuenta de esto y que sepas que estamos dispuestos a brindarte la organización del próximo año de esta final de la Copa Sudamericana y lo hacemos por garantizar si en este momento Conmebol ha sido la que ha partido la iniciativa y yo a raíz de esa propuesta he abordado para que así sea y poder hacer que la propuesta se respete entonces le corresponde a la Federación ahora tomar las previsiones del caso para que nosotros podamos contar con todos los requisitos que se exigen es más hoy día hoy día hace pocas horas porque hace una hora que acabo de salir de las oficinas de la Federación me ha llegado una carta también de la FIFA para postular a la Federación de Fútbol para que sea la organizadora del Mundial Sub-20 en el 2021 me ha llegado esa carta y yo voy a evaluarlo coincidentemente mañana tengo un directorio vamos a evaluarlo para iniciar las gestiones y estas gestiones previas si me dan una luz verde de que al 2021 podemos tener todas las exigencias que manda FIFA entonces antes del 24 de mayo presentaré al Perú o postular o postularé al Perú para que sea un país a considerar en la organización mundial Sub-20 en el 2021 ok pero perdón pero esa cuando hablas de un análisis y una evaluación ¿estás hablando de Federación o también de Estado? porque hace un instante de Estado de Estado y Congreso y Congreso porque si el Estado ojo si nosotros queremos ser sede en el 2021 se necesitan obras en el 2020 y si necesitamos obras en el 2020 es este año este año 2019 es que el Congreso de la República debe aprobar en su ley de presupuesto lo que se necesita para tener infraestructura en el 2020 en el 2021 y que las obras se ejecuten en el 2020 sirve realmente sirve realmente ser sede de la final de una Copa Sudamericana sirve ser sede de un campeonato mundial Sub-20 en que ayuda al desarrollo del fútbol peruano por ejemplo tener la final de la Copa Sudamericana yo sé que el orgullo y el honor y la imagen de Perú ha quedado por los pisos porque ha quedado muy mal no están capacitados los peruanos para hacer una Copa Sudamericana pero si están capacitados para hacer los Copas Panamericanos o sea que tanto te pueden pedir para hacer la final de una Copa Sudamericana no Gonzalo quiero decirte que yo no comparto lo que señalas porque el Perú si ha demostrado a través de buenos profesionales a través de los medios de comunicación a través de todos los grupos de interés que son del sistema del fútbol si hemos demostrado en su momento que somos capaces de organizar grandes eventos nos bajaron la yanda en 2004 lo hemos demostrado en 2005 pero por la irresponsabilidad de alguna persona Oviedo y Matuto no confundamos no confundamos ¿pero por qué ha sido por el millón o ha sido por muchas más cosas? ¿qué más cosas? por muchas cosas ¿qué más cosas? por muchas exigencias ¿qué exigencias? por ejemplo ¿cuál es la más difícil de superar? porque parece que el millón parece ser el determinante el millón ¿cuál es la más difícil? ¿cuál es la más difícil? yo creo que lo más difícil para este tema de organización es la exoneración de impuestos la capacidad de garantía económica el plan de seguridad que obedece a un estudio muy estricto que se toman 6-7 meses antes los planes de seguridad no son tan sencillos como aparentemente lo pueden haber algunos hay muchas exigencias Agustín te pido por favor que nos aguardes un minuto más porque la conversación tiene todavía para unas cuantas preguntas Oscar Paz se quedó con la pregunta preparada por favor una pausa y regresamos seguimos en exitosa la radio del Perú con exitosa deportes estamos en línea con el presidente de la federación el señor Agustín Lozano la oportunidad el turno es de Oscar Paz señor Lozano ¿cómo le va? muy buenas noches ¿cómo estás Oscar? a ver algunas cosas con respecto a la actualidad de la federación tanto desde el punto de vista económico y también laboral tomamos conocimiento hace un mes aproximadamente a partir de declaraciones públicas de proveedores que la federación tenía una serie de deudas con ellos y que no se les había cancelado pese a sus constantes intentos ¿eso ya se solucionó o todavía? totalmente en uno en algunos habiéndoles cancelado el total en otros habiendo establecido una programación de pagos a determinado tiempo y muy pocos que están en un proceso de análisis sobre el tipo de servicio que brindaron ok entonces se canceló algunos y otros están en evaluación la gran mayoría puedo asegurarte que se han cancelado los más fuertes se han establecido programas de pago a mediano plazo y algunos que aún todavía no pasan el filtro de identificación sobre los servicios que brindaron ok ahora se había discutido mucho la cantidad de trabajadores que había en la federación peruana de fútbol en estos cinco meses se ha reducido el personal han cambiado algunas situaciones contractuales ¿en cuánto más o menos? creo que en lo que va de nuestra gestión hemos reducido aproximadamente un poco más de 60 ¿y eran en total? ah la verdad que con exactitud ¿más o menos en porcentaje un 30% o un yo creo que hemos reducido un 40% ahora si me sorprendió que en el último Sudamericano Sub-20 de playa que se realizó en Brasil el equipo haya viajado sin kinesiólogo y sin utilero ¿es verdad esto? ¿es verdad que no fue kinesiólogo? mentira se tomó la determinación de trabajar con un kinesiólogo de la zona del lugar ¿por qué? ¿por qué no peruano? porque fue porque fue una coordinación con el comando no es una decisión del presidente y si toman la decisión de trabajar con un profesional que a ellos les va bien yo no puedo cortar al contrario estoy para ayudar más bien eso quiere decir que no había confianza nada más eso quiere decir que no había confianza con el kinesiólogo con el que trabajan acá día a día y para viajar pidieron otro de Brasil no 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 a ver no no a ver a ver quiero que quede claro el personal que forma parte del comando técnico de fútbol playa de fútbol sal de mayores menores no pasa por una decisión política del presidente no 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 esa es una decisión exclusiva del jefe del comando técnico el comando técnico sabrá con qué kinesiólogo viaja a quién lleva quién va a estar de su medio de comunicación quién va a ser su asistente nosotros no intervenimos para nada no queremos ser pretexto de que algo vaya mal y digan después porque la federación intervino en esto no tampoco viajaron mutileros sí por supuesto que sí viajaron mutileros de la federación lo que no vamos lo que no vamos a permitir nosotros perdóname es que se sigan haciendo cosas que yo no estoy dispuesto a permitir por ejemplo que viajen que viajen cuatro utileros que viajen cuatro de videos que viajen tres de comunicación comunicaciones no no por favor aquí hay un aquí hay un orden de trabajo en la que cada uno tiene que desarrollar su trabajo al máximo igualmente en la federación un trabajador no es para que permanezca ocho horas sino para que produzca las ocho horas o mínimamente cinco o seis de las ocho que permanecen en su centro de trabajo pero si un trabajador va a estar ocho horas para trabajar o producir treinta minutos o una hora yo creo que esa no es una política del presidente de ejercicio ¿tienen asidero las quejas de las chicas del fútbol? ¿de quién? ¿de femenino? sí que las han hecho públicas a través de los todos los medios de que no les no se les ha dado el mismo trato que no les han proporcionado logística como por ejemplo reina de la tantes Gonzalo si por favor te aseguro que no Gonzalo no es cierto si algún malentendido hubo o te escribesaron algo que después ellos mismos lo han aclarado no lo han aclarado claro que sí por supuesto que sí yo no he escuchado ninguna aclaración de bueno nos rectificamos y le damos la buena fe a la federación yo no he escuchado eso yo he escuchado quejas no 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 sería bueno que revises está colgado incluso en la página de la federación pero vuelvo a repetirte no de ninguna manera la federación no podría hacer eso para nosotros todos tienen igual trato todos tienen iguales condiciones oportunidades igualdades para todos no podemos nosotros distinguir a nadie Agustín ¿qué va a pasar con segunda división? mañana se viene la de padre señor mío bueno mañana la federación en dos oportunidades ya ha dado su posición ellos han presentado un documento de ampliación a su reconsideración que hoy día en la hora de la tarde han llegado los informes de los especialistas en el tema y mañana el directorio va a tener que tomar la última y definitiva decisión que tendrán que respetarla pero no está no está plasmado esto señor Lozano en un documento ya donde ustedes se comprometieron a seguir determinadas pautas que haya este cuadrangular que se suban dos equipos más no se está respetando lo firmado la norma Gonzalo es que nuestra responsabilidad va mucho más allá Gonzalo nosotros no estamos nosotros no estamos para tomar una decisión de conveniencia institucional o personal nosotros tenemos que tomar decisiones ya la federación tomó institucionalmente una decisión entonces que ahora la dejen de cumplir ahora que la dejen de cumplir queda mal parado o sea uno escucha a la gente y según dice no queremos dejarla de cumplir a ver creo que creo que hay una creo que existe una comunicación no acertada o no correcta no es que nosotros no querramos cumplir algo que se que acertada o equivocadamente se hizo no es que no es eso no es que quisiéramos patear el tablero no la televisión no los deja esa es la verdad de las cosas lo que nosotros queremos es garantizar la buena marcha de un club sea en la liga uno o sea en la liga dos actualmente tenemos clubes en la liga uno que tienen una situación financiera complicada y mucho más en la liga dos y eso hay que reconocer primero tenemos clubes que no tienen en este momento firma con una empresa televisiva y naturalmente están sin esponsor como alianza universidad y nuestros clubes como alianza universidad perfectamente si nuestros clubes solamente viven en este momento con lo que la televisión nos ofrece como poder garantizar que esto pueda mejorar a mediano o a largo plazo como si nuestro trabajo fuese bien en la formación de menores si nuestro trabajo fuera bien en el tema de nuestras canteras podríamos por lo menos tener la esperanza que en algún momento un club va a vivir no solo de la televisión sino de repente de la venta de uno o de dos jugadores o si conociéramos que existen otras empresas que promocionan o que son patrocinadores de algunos clubes de la liga uno o la liga dos abrigáramos la esperanza que si van a tener como sostenerse en un torneo tan importante ¿de qué depende entonces? ¿de qué depende entonces? ¿de que los clubes segunda presenten alguna documentación algún informe? exactamente y eso lo habíamos pedido a los clubes y recién lo han hecho esta última semana esta última semana los clubes recién me han llevado sus contratos que tienen firmados con la televisión que son siete de los doce clubes inscritos para participar o sea siete de los doce tienen contratos con la televisión de los cuales han sido analizados por un estudio legal jurídico a fin de poder establecer cuáles son los próbidos contra ante cualquier decisión que obtenemos mañana el directorio en conjunto ¿y hacemos por qué? lo hacemos porque queremos nosotros ayudar a los clubes pero ayudar significa tomar una decisión que a ellos no los haga pasar momentos tan difíciles como los vamos a ir una pequeña pausa la última señor Osano y volvemos para la parte final ¿le parece? con todo gusto ok vamos con la última pausa y volvemos después juntamos todo ¿estás buscando un auto para que tu negocio siga creciendo? FAO es el compañero que tú necesitas la minivan de pasajeros o panel y un camioncito pick up con tres toneladas de capacidad de carga que se maneja con brevete a uno descubre nuestros modelos en la red de concesionarios a nivel nacional visítanos en la www.fau.p o contáctanos a través del facebook o instagram como FAO Perú FAO se escribe F-A-B-O-B-O-B-L y se escucha FAO 11 de la noche con 17 minutos el escaler Godos solicita la palabra no solicito sino que me corresponde pregunta ingeniero nosotros en el mundial de Rusia nos ubicamos en la Plaza Roja y conversamos etc entonces yo quiero preguntarle porque me quedan dos preguntas aparte de esta le hice al comienzo que usted no ha contestado ha hecho creo la de Messi etc entonces usted dice que mayormente usted desconocía todo lo que hacía la federación como organismo y como institución previo al mundial se han hecho muchos viajes yo simplemente creo insisto lo vi cruzamos nos saludamos en la Plaza Roja ese viaje al mundial usted lo pagó de su plata o no 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 como yo me imagino que hagan otros viajes yo le hablo de lo que le he visto a usted en Rusia en el mundial y no hemos saludado eso lo ha pagado usted de su bolsillo de su peculio porque digo como 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 se manejaron esos viajes suyos a ver me alegra enormemente que usted me pregunte porque me da me da la oportunidad me da la oportunidad de aclararle algo de los que no a mí no a mí no a mí no es el público que lo esté escuchando ok por eso pero a mí me me alegra mucho la pregunta porque va a dar la oportunidad primero que yo yo viajé en calidad de vicepresidente de la federación y por si acaso yo no pagué mi plata yo fui calidad de vicepresidente de la federación o sea se lo pagó la federación ese y todos los viajes no 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 todos los viajes porque yo soy el dirigente que menos he viajado por si acaso investí usted y Agustino Sano es el que menos he viajado mi labor de alcalde no me permitía viajar y no había oportunidad simpática oportunidad para aclararles que yo viajé solo no viajé con la selección no pero usted dice que si le pagó la federación y me acusaron si si claro porque viajé como vicepresidente pero no viajé con la selección no pero no pero usted sabía y para eso no disculpe pero para eso tenía usted que hablar conversar con Ovidos no sé Matute entonces como no porque usted dice que desconoce no señor alcalde a Rusia viajaron todos los dirigentes deportivos de la asamblea de bases todos pagados por la federación de la asamblea de bases si efectivamente si y viajaron todos los dirigentes no solo Agustino Sano todos los dirigentes de la asamblea de bases viajaron entonces le corresponde por estatuto le corresponde por supuesto que me corresponde porque fue asambleista tan igual como todos los dirigentes que viajaron ok ahora y valga la oportunidad para reiterar que viajé solo no viajé con la selección y sin embargo me acusaron de haber viajado con la selección y de haber tratado mal al gerente de la selección pero igual con siempre por eso pagado y costeado por la federación era otra pregunta que quería hacer antes de que ustedes sigan acaparando el tema es que usted habla usted del 2020 2021 está haciendo y proyectando una serie de cosas aceptando tal cosa aceptando la otra entonces mi pregunta y necesito una respuesta usted se va a lanzar como candidato al sillón de la federación peruana de fútbol porque para usted proyectarse se supone ¿no? que usted se va a lanzar y de repente usted va a pensar incluso que puede ganar el sillón de la federación tan codiciado mi pregunta es concreta ¿se lanza usted como candidato a ser presidente o a la candidatura a la presidente de la federación? yo terminé siendo alcalde dejando mi trabajo proyectado para ocho años y no necesariamente mis trabajos tengan que estar asegurándome a que yo vaya o no vaya a una posible candidatura en este momento yo trabajo pensando en los proyectos que la federación peruana no pero la pregunta es concreta señor no pasa por mi mente no pasa por mi mente en este momento postulada la federación yo tengo otros proyectos personales ¿y cómo entonces usted dice que el 2020 tal cosa el 2021 tal cosa no entiendo porque yo tengo que garantizar señor Alejandro yo tengo que garantizar tres cosas puntuales a la afición y a la dirigencia deportiva nacional primero que nuestra federación a través de sus proyectos que son prioridad nuestra selección mayor nuestras selecciones juveniles nuestros torneos de menores y nuestra reactivación de la infraestructura existente segundo garantizar la recuperación económica y la estabilidad financiera de la federación a mediano y largo plazo y tercero tengo que garantizar un proceso eleccionario este año transparente democrático en la que usted va a ser candidato la meta pareja en la que usted va a ser candidato ¿le preocupa eso a usted? no, no se estoy preguntando a mí nada me preocupa yo tengo mi trabajo yo no dependo de la federación en este momento yo estoy abocado a sacar adelante la federación y mi mayor reto es demostrarle al país que una una institución tan alicaída como la que yo recibí de la federación puede salir adelante cuando hay capacidad para trabajar usted quiere sacar el fútbol peruano adelante y para ello considera adecuado usted ser presidente de la federación peruana de fútbol y se siente en la capacidad de sacar el fútbol peruano adelante yo me siento en la capacidad de sacar adelante una institución tan importante como la federación y cualquier otra y porque me siento en la capacidad y porque soy consciente de estar preparado es que asumo esta dirección de la federación de lo contrario no lo hubiera hecho yo soy responsable de mis actos y sé asumir con bastante responsabilidad mi trabajo pero cree que tiene que continuar de repente para que ese trabajo se vea cristalizado para que ese trabajo bueno a fines de año yo podré decirle al país esta es la federación que recibí y esta es la federación que hoy te entrego y esta es la federación que quiero y esta es la federación que quiero tener y para ello no descarta no descarta en este momento Gonzalo Gonzalo sea o no sea yo presidente en el futuro siempre va a ser mi federación y siempre voy a ser dirigente porque yo soy dirigente de base señor Edesalde yo soy dirigente de base si yo lo conozco en la época del doctor Nicolás Delfino del doctor Burga etcétera etcétera ahora una pregunta final cuando usted habla que ha sacado que está tratando de reducir la planilla etcétera etcétera que ya está un 30% y el sueldo de Gareca para cuando Gareca gana un montón de plata y usted y usted tiene que señor Lozano usted tiene que decir reunirse con Gareca y decirle profesor le suplico por favor la federación está quebrada y necesito que usted conversar y que se reduzca el sueldo porque no voy a poder cumplir con usted 200 y tantos mil etcétera está asegurada la presencia de acá hacia las eliminatorias la presencia del señor Gareca financieramente porque sabemos que está garantizado todo el periodo por el que ha sido contratado y cómo le paga a la federación si está quebrada no entiendo porque tenemos un orden porque tenemos un orden y respetamos el canal de gasto que debe tener la inversión y el dinero de nuestros patrocinios de nuestros patrocinadores hay un orden y conmigo en el corto tiempo lo ha comprobado y nos ha felicitado de cómo hemos crecido pero cuando la economía no va señor Lozano cuando en la práctica la economía no va bien incluso en la casa tengo un problema en mi casa tengo que decir esto no compro esto no compro comienzo a reducir y tengo que chocar pero resulta que hay una cosa una cosa una cosa rara me da la impresión que usted dice si converso esto solamente con conversar no le conviene a usted porque es un manejo político deportivo no choco no choco con Gareca porque nos ha clasificado el mundial y entonces se lo van a tirar encima no hay una asfixia no es que la federación tenga el agua en la nariz económicamente y estemos a punto de caer en un rompimiento de cadena de pagos a ver permíteme permíteme por favor unos segundos para aclararte algo a ver la federación tiene puestos claves y puestos específicos no puede haber un personal donde no existe la necesidad segundo hay un dinero que tú tienes a través de tus patrocinadores y un dinero que es propio del conmebol de fifa a través de sus proyectos y otro que es naturaleza de sus recursos propios de su recaudación propia de la federación si uno respeta las inversiones respeta sus cuentas y hace que cada una vaya por el canal correcto no tiene por qué desordenarse financieramente o sea que Obvio no hizo mal hacer un contrato pues este tremendo porque no se está observando usted no lo observa entonces Obvio estuvo bien ahora otra cosa muy cortita no han ido a Suiza dos señores pero si hay la economía tiene que cuidarse los dineros cada dólar para hablar con tal y otro jugador o sea dos personas cuánto vale eso cuánto cuánto eso hay hay decisiones y procedimientos que tienen que respetarse y que solamente las puede aplicar o cortar quien está a cargo de esa responsabilidad el comando técnico el comando técnico tiene las facultades de tomar sus decisiones que ellos consideren para bienestar de nuestra selección mayor yo tengo que apoyar tengo que apoyar porque nuestra prioridad es nuestra selección mayor ah la selección mayor entonces usted no choca con la selección la selección se puede ir para acá para allá etcétera 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 tampoco estoy chocando con nuestras selecciones juveniles y nuestros sorprendidos de mejores tampoco hay otras cosas que sí hemos cortado hemos cortado por ejemplo las enormes publicidades que se manejaban hemos manejado los grandes estudios de abogados que se manejaban hemos dejado de hacer las tercerizaciones que llevaban a una triple o de repente mucho más inversión a la federación hay otras cosas innecesarias o sea yo quiero que ustedes entiendan y había una organización la última pregunta este perdón perdón Lehalder la última la última pregunta ¿qué porcentaje es así? a mano militar no creo sí ¿qué porcentaje sí señor lo estoy diciéndolo ¿qué porcentaje qué porcentaje ha disminuido en gastos la federación peruana de fútbol con relación a noviembre del 2018? no nosotros tenemos un ahorro bastante alto en este momento casi de 35 o 40% en este momento de lo que se gastaba antes en este momento de lo que se gastaba antes y hay que bajar un poco más hay que bajar un poco más todavía o ese es el límite cuando nos ordenemos más cuando nos ordenemos un poco más sí porque los trabajadores tienen que demostrar su eficiencia profesional y tienen que producir mucho más del tiempo que permanecen dentro de la federación por mi parte la última por mi parte la última cuando inauguraba el 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 este estadio San Marcos usted dijo que la situación financiera de la federación era complicada y era difícil pero que iban a conseguir o tratar de conseguir nuevos sponsors ¿entró algún nuevo sponsor a la federación? por supuesto y que nos ha dado utilidades por ejemplo la línea aérea Sky que hoy día es la que es nuestro un nuevo patrocinador y hemos conseguido un vuelo charter que en lugar de generarnos una inversión nos está generando una utilidad cuando antes los vuelos charters costaban muchísimo dinero a la federación pero eso no es dinero ¿no? o sea eso es un canje se puede decir ¿no? no, 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 no dos cosas se han logrado el beneficio de viajar gratis y utilidades adicionales ok o sea si se puede trabajar de esa forma y lo hemos logrado bueno el Halder va a estar muy contento por el tema del canje Agustín no, no, no a mí no me metas a mí no me metas perdón hemos realizado recién la firma de convenio con el Ford por favor ok a mí no me metas por favor señor Osano creo que hemos conversado lo suficiente sí ha firmado 20 segundos ok adelante 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 dale dale me preguntaste si debo responder recién hemos firmado con Cristal con cerveza Cristal y hemos logrado una importante contribución superior a la que normalmente la federación tenía a mejorar el contrato por supuesto y ese es un euro importante y en estos días estamos también cerrando con Coca-Cola y también con nuestras impresas proveedoras hemos reducido los costos del servicio que brindaban a una reducción del 45 y 50% en algunos casos o sea hay cosas interesantes que si ustedes consideran a bien algún día transparentarlas para que conozcan la afición hablaré con mucho gusto pero sepan finalmente que la federación está en buenas manos y que hay tranquilidad en nuestro comando técnico de mayores que nuestros proyectos juveniles están garantizados y que la economía está recuperándose en la ferra Agustín muchísimas gracias por estar durante este tiempo con los oyentes y televidentes de exitosa la radio del Perú muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos ahora a un corte y nos ponemos en orden Quinsotelo el Quinsotelo estaban preguntando por acá es el el reemplazante de Romín no 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 él es gerente de comunicación y quien va a ser reemplazante de Romín dicen que el señor Rey que estaba en Liga 1 es lo que dice yo no lo he podido leer todavía de manera oficial son las 11 con 35 minutos el momento de darse una frotadita con reumasol extra fuerte si calienta si alivia para golpes torceduras calambres reumasol extra fuerte para golpes torceduras reumatismo reumasol extra fuerte si calienta si alivia y es distribuido únicamente por Dimexa no usar en niños menores de 3 años durante el embarazo y lactancia no aplicar en fosas nasales piel dañada ojos y mucosas potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado a la copa américa puedes ir acompañado puedes ir acompañado a la copa américa con gracias a INCABET ¿por qué? porque INCABET tiene 5 paquetes dobles para que vayas a la copa américa a los 3 partidos con todo pagado por si acaso Perú Venezuela Perú Bolivia y Perú Brasil en Porto Alegre en Río y en Sao Paulo 5 paquetes dobles que tiene INCABET muy sencillo desde tu celular ingresa a la www.incavet.p te registras con el código TIGRILLO haces tu apuesta desde 20 soles y ya llenando el formulario quedas inscrito y puedes vivir la emoción de viajar además de vivir la emoción de ganar con INCABET son las 11 de la noche con 36 minutos mañana juega Universitario de Deportes con Cantolao alicaído golpeado con el ala rota Universitario sin denis sin denis no está apto para este compromiso voy a hacer un paréntesis ya que es el tema Universitario de Deportes saludos para saludar a un hincha del programa hincha de Universitario yo lo llamo y le digo al Samendi tiene un parecido físico algún día lo voy a traer lo vas a traer lo voy a invitar ese doble HPG mi gran amigo HPG Héctor Hugo no se acuerda Pinglo García para ti Pinglo tiene que ver con la música criolla un apellido ligado a la música criolla así que mi querido Hugo le alegra a usted le alegra enormemente un saludo eres hincha de Universitario lo dices tienes una serie de recuerdos universitarios así que mi estimado Hugo Pinglo ya pues cuatro saludos un abrazo escúchame yo no te he cortado cuando has saludado al presidente de la federación no te he dicho nada fue una fulería la del presidente esa de decirle señor Alejandro me alegra enormemente lo que pasa yo no quería decirlo al aire pero sigue me han dicho que tú eres su asesor entonces tú solamente le has pasado y le han dicho bártelo así y dile me alegra enormemente porque vi en tu rostro vi en tu rostro yo sonreí claro acá todos sonreímos por eso esa es la pregunta que quería hacerle y parece que leíste no, no, no no más porque eso es lo que me han dicho no, no, no eso es un trascendido mire eres uno de sus asesores yo tengo yo tengo yo tengo la plena seguridad yo creo que tenemos tenemos la sintonía de él todas las noches yo creo que tenemos una primicia a ver a partir de la cuál de la entrevista al señor Agustín Lozano cuál que candidatea candidate y por qué no lo dice por qué no por qué no lo dice por qué no lo dice responde responde pareció nos trae mi cabeza no, no la duda es yo lo conozco de la época del Fino la duda termina en positivo por qué por ahora no pasa por mi cabeza lo que me importa bueno ha trabajado con el Fino ha trabajado con etcétera 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 así que mañana a mí que me registren a mí que me rebusquen creo que se queda sin segunda el Perú no creo que se queda sin segunda yo no creo que yo creo que cuatro no van a ascender falta de gestión pero que jueguen que no se juegue la segunda no lo creo o sea la segunda se ha bajado con cuatro cinco pero la segunda se ha puesto que lindo firme lo que pasa es que tú no puedes parar la segunda porque hay equipos que están entrenando hay jugares con contratos hay comandos técnicos que están operativos y qué culpa tienen los presidentes si tú eres presidente de X equipo y te dijeron A después te dicen B después te dicen C tú aplaudes yo no imagino a todos los clubes diciendo no te alines no te alines no vele pero yo voy a la realidad la realidad tú imaginas que los clubes la realidad hay una norma la ley no te alines piensa como él la ley no te alines se respeta piensa como él la norma entonces ¿para qué están las normas si la alines Oscar no te alines piensa como él imposible cada uno tiene su opinión está bien pero si a ti te dicen comienzas en febrero está bien ese es el diagnóstico que todos sabemos después para abril después para mayo eso está bien no está bien para empezar pero mañana yo no imagino a los clubes de segunda división tomando una decisión drástica de no jugar el torneo la verdad que no imagino si no mantienen la posición nosotros conocemos un tema es más claro cobardía y responsabilidad son dos cosas distintas hay varios clubes que ya están pensando en que mejor vamos para adelante yo no puedo parar está bien que hagan el ridículo tengo contrato a mí me parece bien tengo que ir entrenando y olvidémonos de organizar sub-20 y sub-21 y copas sudamericanas la canté en la tarde y tú no me creías ahí está le dijeron 2020 ¿para qué? ¿para qué? ¿el 2020? ¿por qué? porque se va a lanzar a la candidatura estamos pariendo con los panamericanos estamos pariendo no termina los panamericanos estamos pariendo para qué para la novedad se nebraba su salga no es que queda inestructura el país queda no es demagogia ¿cómo que es demagogia? decir que no no hace 1200 millones de dólares 1200 millones oiga ustedes son irresponsables para el señor mío ¿no? por favor platales usted con la plata ¿qué le gusta hacer? ¿en qué ganamos? 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 hay infraestructura ¿en qué ganamos con la final de la Copa Sudamericana en Lima? ¿en qué ganamos? no hacemos nada perdón Gonzalo tú has preguntado tú has preguntado que los escenarios deportivos que se van a hacer en Vielsa ¿tú sabes que si los deportistas van a ir allá? ¿tú sabes que las deportistas de Vod... ¿tú sabes lo que ha pasado? ¿tú sabes que han desalojado de la Virena en San Luis a tres disciplinas deportivas para colocar oficinas de los panamericanos? demagogia, amigo perdón, perdón, perdón ¿cuál de demagogia? demagogia no, dígame ¿qué cosa es demagogia? los panamericanos no se hace mucha plata mucha plata no, no, no ha sido un dolor de cabeza perdón Gonzalo Gonzalo permíteme un instante por favor disciplinas deportivas yo pensé que iban a apoyar a los deportistas que iban a mejorar el deporte permíteme por favor mejoramos yo estoy hablando de una cosa puntual ¿cómo mejoramos? Perú va a ser los panamericanos tú no puedes frenar los panamericanos ¿ok? no puedes frenar los panamericanos pero ¿cómo puedes concebir que los miembros del comité organizador de panamericanos desalojen a tres disciplinas deportivas de la Virena para hacer oficinas ahí? no, no y la gente que practica vole tiene que irse al callao y yo pregunto en el callao están las condiciones los deportistas han sentido el apoyo del gobierno de los organizadores de los panamericanos personalmente han mejorado las disciplinas deportivas han mejorado las condiciones de los deportistas para de alguna manera quedar bien pagados eso se va a ver en los juegos eso se va a ver en los juegos caído del palto en los juegos o sea que los números los números y las los tiempos los tiempos están en secreto están en secreto yo comenzaría yo comenzaría noche tras noche a entrevistar a un deportista a un deportista disciplina por disciplina todos están de acuerdo están felices con que se gana los panamericanos quiero ver si hay apoyo no hay apoyo quiero ver que le dan que no le dan quiero ver si le dan me encantaría conversar con los deportistas solamente le voy a decir para que vean los felices que están los deportistas ok en la disciplina del tiro en la disciplina lo has hablado hace dos años no pero hay que conocer perdón 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 en la disciplina del tiro que no estaba la cancha y que recién sabían eso ya lo has repetido pues hermano ya pues navarrito no estoy repitiendo lo mismo no 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 déjame hablar por favor no vas a decir lo mismo o no de hace un año y medio atrás creo que lo dijiste déjame hablar ok no interrumpas en la disciplina del tiro hay una cancha que se tiene que construir ok que se tiene que construir no se ha construido todavía ya se construirá pues todo tiene su tiempo y espacio pero cuida ¿y dónde van a entrenar los tiradores? en otro lugar es hermano a mediados de mayo estaban todas las obras entrenadas la ignorancia es atrevida vamos a una pausa y regresamos arroz en la cabeza quedan 12 minutos para que el jueves se convierta en viernes viernes es rico y Gonzalo lo celebra dice por fin por fin carajo la prisión domiciliaria se acaba y me voy con mi sobre provecho ojalá ojalá estoy esperando tú estás buscando un auto para que tu negocio siga creciendo FAO es el compañero que tu negocio necesita la minivan de pasajeros o panel y un camioncito pick up con 3 toneladas de capacidad de carga que se maneja con brevete a 1 descubre nuestros modelos en la red de concesionarios a nivel nacional visitándola www.fau.p contáctanos en facebook o instagram como FAO Perú FAO se escribe FAO y se escucha FAO universitario momentito ante la 1 vamos la última frotadita con reumasol extra fuerte si calienta si alivia para golpes para torceduras para calambres reumasol extra fuerte para antes y después de hacer deporte reumasol es peruano reumasol extra fuerte solo lo distribuye dimexa no usar en niños menores de 3 años durante el embarazo y lactancia no aplicar en fosas nasales piel dañada ojos y mucosas potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado la persona a la a la otro saludo al micrófono a la persona que me escribe le digo que ya y es gente vinculada con la federación que ya se terminó la nota con el ingeniero ¿no? pues el lejado le pregúntale ¿por qué tanto chiclayano ahora en la vida? pero no te está escuchando perdón ¿no te está escuchando? ¿por qué? pero dile a ese señor porque no te está escuchando ¿cómo te va a hacer preguntas? ¿por qué despiden universitario de deportes? ¿por qué despiden gente sin motivo? para mañana la U va a jugar no, no, no perdón una persona le pregunta a usted ¿por qué dice viajó una chica de prensa que no tenía mucho que hacer? bueno esto lo que pasa es que no, no, no a destierro no, no, no tarde pero correcto no, no es que esas preguntas esas preguntas se tienen que hacer al aire ¿ok? porque tiene que haber una responsabilidad sobre la pregunta no, señor que me voy a enseñar que no, no, no es que yo no le voy a enseñar acá hay una persona que está pero que es un anónimo es un anónimo ¿qué te voy a decir? ¿qué es? pero contéstele usted contéstele usted contéstele usted ¿por qué te arañas? pero no, no es que el señor le está preguntando a usted ¿por qué te arañas? pregúntele cuando ya salimos del aire con el presidente ¿por qué te arañas? y usted quiere seguir haciendo preguntas yo lo quiero ya le estoy diciendo ok, ok, ok no, 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 perdón ya la nota se terminó no, no, perdón suelte todas las preguntas que tiene ¿quiere que yo te enseñe? suelte todas las preguntas no ¿quién la hace hombre? suelte todas las preguntas que tiene ¿por qué? porque usted lo digita ¿quién lo digitan? ¿quién lo digitan? lo están digitando si tú acá lo están digitando te terminan todas tus cositas a mí me proponen de información a mí me proponen de información pero a ti te están digitando ¿por qué te arañas? pregúntale a mí no me dicen pregúntale por si acaso a mí no me dicen pregúntale a mí no me dicen pregúntale a mí no me dicen pregúntale por si acaso la gente tiene derechos entonces claro pero parece que ese señor que ha liado la federación no tiene la hombría de preguntarle no tiene la hombría porque lo utiliza usted o sea usted lo utiliza pisa tu pelota y todavía me dice pregúntale o sea o sea es un tonto útil usted un tonto útil a mí no ahí aplica 13-13 13-13 usted no va a encontrar ningún whatsapp que diga pregúntale tal cosa por dios por favor correo correo es es decir cuando uno queda en el ridículo queda en el ridículo universitario juega mañana con canto lado es evidente es evidente es evidente ha quedado usted en evidencia ha quedado en evidencia universitario de deportes juega con canto lado ok de que depende universitario de deportes que significa un resultado de 3 puntos o pérdida por lo menos de 2 puntos para universitario bueno definitivamente universitario de deportes quedó fuera de carrera por el ridículo no pasa nada totalmente acá importa sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el acumulado pero si porque el acumulado si dijo si dijo Navarrito que Alianza podía seguir que no había problema que no había apuro con el comando técnico podía perder ayuda Oscar con los convocados por favor novedades ausencias de Dennis y también de Gary Correa atención que hay varios chivolos en el armando lo que pedía Alejander armando Alfajeme Nelson Cabanillas y ha jugado dos partidos o sea no vale no dile que es para sumar es que no puedes tirarle a la gente porque hay por qué eso chicos porque tiene que sumar no suman todos no suman todos a ver cuál es la convocatoria Nelson Cabanillas bueno José Carvalho el arquero Aldo Corzo Christopher Graos atención Alejandro Hover César Guamantica Junior Morales Antonio Osorio Janos Osorio que ya ha jugado minutos en este torneo no pasa nada José Antonio Parodi Emanuel Paukar Alberto Quintero Quina Chuller Gerson Vázquez José Ceballos y Patrick Sucsuc en la convocatoria no está Dennis insisto tampoco Gary Correa para el partido de mañana ante Cantolao en el Callao al traje de Víctor Hugo Carrillo y la bandera que continúa Víctor Hugo Carrillo la bandera todavía tiene para un par de semanas más aproximadamente es un peligro no le tienes toda la responsabilidad a los chicos dice y cuando mencionas a Antonio Osorio dicen no pasa nada con él y que tiene que ser la opinión pero si le está lo está cerrando a Oscar y le dices no le tires toda la responsabilidad a los chicos ¿Quién ha dicho eso? oye pero si hace menos de un minuto lo ha dicho bueno Antonio Osorio es un jugador que el año pasado tuvo minutos te digo que la gente tiene que saber por qué están jugando esos jóvenes por la suma que la uno llega y tiene que poner si solamente puede poner solamente tres jugadores puede sumar hay dos lecturas ok la lectura de que tiene que sumar para la bolsa ok es una obligación la otra es que esta oportunidad los chicos tienen que aprovecharlas es una buena para un chico para un chico aparecer en lista de convocados es una gran noticia y si la hace bien va a seguir siendo convocado no creo con este señor no este técnico practicante Cabanillas viene jugando varios partidos la O quedó fuera de la posibilidad de Junior Morales también viene jugando varios partidos quedó fuera que jueguen no quiere decir que tengan calidad yo creo que había dos partidos donde la O tenía que demostrar Juan Cayo y Vallejo y fue un desastre y te graduaron totalmente entonces que no jueguen los jóvenes ya a su casa no 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 te hagas debió dar el salto de calidad la O el equipo jugó muy mal porque venían partidos como para creo yo ganar una buena cantidad 12 de 12 en el tramo final del torneo la parte más importante el equipo se cayó y después viene creo municipal municipal y ahí va uno de seis si mal el rendimiento y se despidió totalmente y se despidió el equipo ha hecho partidos muy y en verdad uno no descubre mucho a qué juega la UBA y esto ha sido desde que asumió Córdoba no no existe no existe un convencimiento no existe un convencimiento sobre el trabajo de Córdoba no hay ni idea de Córdoba y Córdoba se infió el pecho como si fuera un pavo por tres triunfos seguidos que tuvo y cambió su postura y todo lo demás y después se vino al piso nuevamente mira esto me parece interesante antes de terminar el programa dímelo clasificados Copa Libertadores de América Brasil ¿cuántos metió? seis siete ok Inter Cruzeiro Flamengo Palmeiras Paranaense Vasco Vasco creo que quedó afuera eso se llama jerarquía Vasco afuera ¿no? la mejor de dos fallas a ver Vasco Vasco metió cuatro dos menos que Brasil River Boca San Lorenzo y Godoy Cruz Paraguay metió tres creo o no Paraguay tres Olimpia Cerro Porteño y Libertad Ecuador metió dos Liga dos Emelec y Liga Deportiva y Uruguay metió uno Peñarol Colombia no metió ni uno Colombia no mete Chile no mete Chile ni uno Colombia Chile Perú Bolivia no meten Venezuela Venezuela cinco países cinco países meten ahora ojo Colombia 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 sorprende los equipos colombianos en esta libertad Colombia y de verdad que a mi si me da mal la atención el bajo nivel de Tolima nada nada no entró Tolima quedó tercero mira para la sudamericana Palestino Lara Sporting Cristal Peñarol Atlético Mineiro Melgar Tolima y Universidad Católica hay que sumarle a los equipos que vienen jugando ya en este momento la fase previa claro que si bueno para saber más o menos las posibilidades de este Cristal y de Melgar que entran a octavo de final son mínimas las posibilidades de sudamericana dependiendo del rival me informan me informan que Víctor Hugo Marulanda estuvo en Lima y se reunió con los con las personas que son los que están comprando la creencia de Zunat ¿no es cierto? aprovecho existe la posibilidad existe la posibilidad que Marulanda llegue a ser una suerte de gerente deportivo de la institución victoriana o de repente otro cargo ¿el exagero? no claro quien fue el jugador que trabajó nacional nacional ¿no? el colombiano Vitor Hugo claro gerente nacional claro que sí ok portadas tapas around the world vamos oh haz el fútbol no sabe de Brexit Aubameyang y la caseta acabaron con el señor 4 a 2 Kepa para los penaltis 4 a 3 ganó el Chelsea siguiente eh Mundo Deportivo Luverde para Griezmann el staff técnico del Barcelona da su beneplácito a la llegada del francés seguimos con ahora si tú me haces cojente Griezmann y Suárez me va a suele ah claro Sport lo van a operar ¿no? como la canción Sport decisiones decisiones después de la copa la directiva aplaza cualquier medida sobre el futuro del equipo hasta que acabe la temporada están hablando de el Barça operan a Suárez y es baja para la copa Coutinho se irá un titi transferible Rakitic en venta Griezmann opción The League Spring Final De Jong fichado Super Tevez no quiero no quiero verlo más a Super Tevez otra más la Yapa marca la Yapa vale todo eso la Neymar ¿qué pasa? ¿a dónde se va? ¿al Real? presidente Du Real ¿dónde está vale todo eso? ¿cuánto vale? presidente del Real Balanza Marca o James Rodrigo dice cuando vine al Bernabéu me lo imaginé coreando mi nombre Rodrigo Marca Rodrigo Rodrigo bueno nosotros imaginamos que dentro de 14 horas estaremos con ustedes aquí en la radio del Perú listo nos vamos chau chau hasta mañana chau 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 chau